A inicios de septiembre, las islas de las Bahamas fueron azotadas por el ciclón tropical más intenso registrado en el área. Se trata del huracán Dorian, que también fue considerado el peor desastre natural en la historia del país. Más de 40 personas fallecieron, cientos resultaron heridas y al menos 70.000 residentes se quedaron sin hogar. Además, el ministro de Salud de Bahamas, Duan Sanz, dijo que existe la posibilidad real de un aumento de los suicidios entre las víctimas e incluso algunos de los socorristas que participaron en las operaciones de rescate, según cita El Espectador y la agencia EFE. Aunque no hay cifras exactas, medios locales especulan con que hasta el 10% de los 75.000 de los residentes de las Abaco y Gran Bahamas, islas del noroeste del archipiélago atlántico devastadas por la tormenta, pueden estar en riesgo de sufrir esos desórdenes mentales. En medio de la emergencia, Operación Bendición de CBN trasladó a su equipo internacional de desastres naturales a las Bahamas para ofrecer ayuda a los damnificados. Bueno, Operación Bendición inicialmente realizó una visita de campo buscando identificar estas necesidades principales. Luego de que el país afrontó el huracán categoría 5, Dorian, y llevar un mensaje de esperanza en medio de todo el sufrimiento, de toda la pérdida, de todo el luto que este pueblo estaba viviendo. Este ministerio también ofreció esperanza a los más pequeños de la casa. Muchos de ellos a su corta edad tuvieron que afrontar la noticia de la muerte de algún familiar o que ya no tienen un hogar donde vivir. Operación Bendición, junto a Superlibro, estuvo realizando actividades en escuelas, específicamente en la isla de Gran Bahama, en dos escuelas de la zona, de Freeport exactamente, y ahí se atendieron más de 500 niños durante todo el periodo que se estuvo. A ellos se les brindaba un mensaje de esperanza a través de episodios de Superlibro, que son 100% basados en la Biblia, y que a la vez le permiten a ellos relacionar la situación que ellos están viviendo con historias bíblicas y encontrar ahí fortaleza para todo lo que están afrontando. Operación Bendición también mostró el amor de Jesús en otros tipos de ayuda en las Bahamas. Operación Bendición se concentró en trabajar en proyectos de agua, porque las principales fuentes de agua estaban comprometidas con agua salada, con agua de mar principalmente. Además se dio atención médica y se hizo distribución de algunos productos de primera necesidad, entre ellos comida y kits de higiene personal, con jabón, con pasta de dientes, con cepillos, y junto a eso lámparas solares. Pero no solo se ofreció ayuda física, también espiritual. Operación Bendición siempre busca, como un componente trascendental en todo lo que se hace, brindar soporte espiritual en medio de la crisis que se está viviendo. Entonces se busca siempre poder ser los brazos de Jesús para las personas que más lo necesitan y mostrar a través de acciones y de servicio directo frente a la necesidad, ese amor por ellos y darles a entender que no están solos. Luego de la tormenta ahora viene el proceso de la recuperación. Luego del desastre se busca brindar atención primaria de las necesidades básicas y dar alivio en medio de la situación, pero ya Bahamas está superando esa parte y comienza un proceso en el que las familias comienzan a buscar las formas para volver a sus hogares, para iniciar de nuevo sus vidas, y la ayuda sigue siendo necesaria. Si usted desea colaborar puede hacerlo ingresando al sitio web ob.org. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.